Y una de las particularidades que ha tenido la guerra entre Rusia y Ucrania es que todo el dramatismo ha sido documentado gracias a las nuevas tecnologías. Por eso presten suma atención a estas imágenes reales del conflicto que se está viviendo ahora mismo en Ucrania. En este caso ha sido capturado el momento de la expulsión del comandante del avión de combate K-52, derribado por tropas rusas en la zona de Rabotovic. El metraje muestra cómo los motores cohete del asiento deyectable son disparados con un característico humo negro dirigido hacia arriba y la posterior apertura de la cúpula. Bueno, verdaderamente impactantes las imágenes entonces que se han compartido y que reflejan un poco lo que está transitando nuevamente Ucrania en este sector, en esta zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!